El puni rock and roll, estamos otra vez acá en el bar El Sub con los sucios, bueno como Eren y el mono estamos después del concierto que hicieron con Nadia que fue una cosa re loca, sin precedentes, se agotaron las boletas de una y bueno vamos a hablar con ellos, como fue ese empalme que hicieron con Nadia, de tocar ahí como unas canciones con ellos eso sonó muy bacano, que fue eso? Pues eso fue como de ensayo, o sea de ensayo nos encontramos una vez como para ey vamos a sentiar sonido y casualmente, ey yo me hice este tema, este se hace el otro y salieron las canciones que tocamos en el concierto Bueno y el mono que tiene para decir? Igual, bueno lo mismo, igualito La propuesta la hizo Faber creo, y salió perfecto Si, realmente salió perfecto porque fue una chimba verlos a Nadia y a los sucios los dos ahí como interactuando Mañana hay una nueva fecha, pues por qué hicieron una nueva fecha para mañana? Porque se agotaron las boletas, la respuesta de la gente fue muy buena y pues bueno, si hay rock and roll Bueno y sigan diciendo que acá no hay gente que paga boletas, si hay gente que paga boletas y si hay gente que paga para ver a bandas buenas Realmente los sucios son una chimba, pues, qué más podemos decir? Que hace bien para los sucios de ahora en Adán? Tocar, tocar, las mismas canciones de siempre, de hace 15 años O de pronto, de pronto nos ha dejado, canciones nuevas O de pronto, de pronto, de pronto, de pronto, de pronto, de pronto, de pronto Así que la ceja el 29 de septiembre Y de qué año? Del 72 Estamos en el 78 Y... lo que voy a llamar un fecio amigo, eh? Digo, a qué? Ciudad Rojo Ajá, el, el puente de octubre Y también las preguntas que las nos dicen Bueno, bueno, un saludo para Ponte Rojo le decía para Ponte Rojo Regenтории Cruz y Rojo